Así es como Shakira admite su fraude a Hacienda y estas son las consecuencias que deberá pagar. La estrella de pop colombiana Shakira llegó a un acuerdo con los fiscales españoles para resolver un caso de fraude fiscal justo cuando su juicio estaba a punto de comenzar. La cantante aceptó pagar una multa de 7.3 millones de euros evitando de ser declarada culpable. La cancelarán durante 8 años y la multarán con 23.8 millones de euros según pedían los fiscales. Shakira estaba acusada de haber defraudado al Estado español con 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014. La cantante aceptó una pena de 3 años de cárcel que no cumplirá. Para evitar ir a prisión pagó otros 432.000 euros adicionales. La cantante ya devolvió la cantidad por la que se le acusaba de fraude. Shakira que ha negado repetidamente haber actuado mal dijo que llegó a un acuerdo pensando en sus hijos. Es una extensa declaración. La artista colombiana señaló que sus hijos no quieren ver a su madre sacrificar su bienestar personal en esta lucha. Pero bueno dime cuál es tu opinión respecto al caso. Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte. Darle like. Nos vemos. Chau.